Hola, muy buenas tardes. Hoy vamos a hablar de zombis. Sí, de zombis. Están viendo ahora mismo a Olaya, que está maquillando a Azucena. Olaya es la maquilladora y Azucena, de momento, es una chica atractiva, guapa, pero quieren saber cómo acaba. Nomás una pista, vamos a hablar de zombis. Por lo tanto, se pueden imaginar cuál será la cara de Azucena cuando Olaya acabó su trabajo. ¿Por qué parlen de esta cuestión? Porque ya saben, y si no lo saben, o han de tener en cuenta, que demá Gandía volverá a ser escenario de la Survival Zombie, que nos llega de la mano del Consejo de Joves de Gandía y de una empresa experta, World Real Games, que parlen hoy con la segunda responsable del Departamento de Comunicación, para saber qué nos cuenta qué llegará a Gandía con la tercera edición de la Survival Zombie. De nuevo, ya estamos aquí con todos ustedes un día más para hablar, como comentaba hace unos momentos, de la Survival Zombie. Y es que, demá, dissabte, la ciudad de Gandía, por tercer año, volverá a omplirse de zombis. Sí, gracias a esa iniciativa que torna a llegar a la ciudad de Gandía y que arriba de la mano del Consejo de Joves de Gandía, que es posa en contacte con los mejores profesionales, para que sea todo un gozo esa actividad de demá, que vamos a conocer, mientras charramos, porque también van a poder ver, como les comentaba, como Olaya Mortes, que es la maquilladora, está transformando a Azucena Cirilo, que es una de las actrices que forma parte de esta Survival Zombie que tiene lloc a la ciudad de Gandía, porque quieren mostrarles cómo se convierte una persona normal y bien templada, como puede ser Azucena, en un horrible monstruo, en un horrible zombie, que serán los que participarán demá en esa Survival Zombie en la ciudad de Gandía. Para saberles detalles, hemos convidado a la responsable del Departamento de Comunicación de la empresa World Real Games, que será la responsable de posar en marcha esa actividad de demá a la ciudad de Gandía. Alicia Alegre. Alicia, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, ya está todo preparado. Mañana, la tercera edición, Survival Zombie en Gandía. Mucha gente que nos está escuchando, que nos está viendo, ya sabrá de qué estamos hablando, de la Survival Zombie, pero explícame a mí, por ejemplo, que yo nunca he oído hablar de la Survival Zombie. ¿Qué es? Vale, bueno, la Survival Zombie es un evento que está muy de moda, ahora, tanto en España como en todo el mundo, que consiste en recrear un apocalipsis en la vida real. O sea, la persona que venga mañana a Gandía, lo que se va a encontrar es un equipo de actores que van a recrear por las calles y por los edificios que nos deja el ayuntamiento, que siempre es de agradecer, pues se recrean una historia como si fuera una película. Entonces, tú eres el protagonista. Tú vives tus decisiones, tú eliges qué tienes que hacer y tu percepción totalmente es que no es un juego, sino que es la vida real. Es un real game. Claro, y ahí es como formar parte de una película. Sí, totalmente. Tú eres el protagonista, entonces tú no sabes lo que hay que hacer. Tú te ves inmerso en un caos en el que tienes que sobrevivir y, aparte, tienes que seguir una historia a través de los actores de manera que tú no te das cuenta que te están guiando. O sea, es totalmente una película. Claro, por lo tanto, para conseguir ese realismo, el que la gente se implique y forme parte activa de la actividad, hace falta mucho trabajo. Mucha gente, ¿no? Mucha gente, muchas horas, mucha dedicación. Sobre todo, los actores son lo que ve el superviviente. Cuando compra su entrada, normalmente solo tiene trato con los actores. Pero ese actor lleva detrás maquilladores que se dejan muchas horas. Primero en casa, diseñando los maquillajes y luego al pie del cañón con la prisa, los nervios. Luego están los guionistas, los directores. Bueno, es que hay mucha gente que trabaja en esto de diario. O sea, porque solo se ve el sábado, pero realmente nos dedicamos a esto a tiempo completo. Claro. Y comentabas tú que es una actividad que se ha puesto de moda. Cada vez se habla más. Y estamos hablando de una actividad que atrae. No es que haya un perfil concreto de gente joven. No, es que hay familias enteras, ¿no? Sí, sí. O sea, para nada. De hecho, nosotros hace un año, si no me acuerdo mal, lanzamos el bono familiar porque venían familias al completo todos los fines de semana. Entonces, claro, pensamos en que la mejor opción era hacer un bono. Porque, bien, normalmente a partir de los 14 es cuando mejor se lo pasan, porque antes a lo mejor sí que puede dar un poquito de miedo. Pero luego, sobre todo, para la gente más mayor. O sea, a partir de los 25 años deja de ser un sábado que puede ser salir... Esto es cero cero. No hay alcohol. Entonces, te lo pasas diferente. Pasas toda la noche y encima es sano porque haces ejercicio porque hay que correr un poquito. Eso es decir, claro, porque se trata, se marca una ruta a lo largo de la cual, más o menos, aunque es un poco libre, el trayecto que sigue cada uno o hay que seguir una trayectoria en concreto a lo largo de un recorrido? Los supervivientes reciben un mapa, pero en ellos no hay indicado nada. Simplemente es para que se puedan ubicar el nombre de las calles y poquito más. Entonces, ellos se reúnen en una escena inicial en la que se reúnen todos y siempre ocurre algo que hace que todo el mundo tenga que normalmente huir. Y a partir de ahí, por su libre cuenta, una vez hablan con un actor, ya siguen su propia historia. O sea, ellos no tienen nada marcado, pero a la vez hay un guión detrás. Sí, ahí hay que superar algún tipo de pruebas. Sí, hay unas pruebas repartidas por todo Gandía y entonces en cada una de ellas hay uno o varios actores que pueden ser militares, doctores, malos, buenos, de todo. O sea, encontrar un actor no significa que para nada que te vaya a ayudar y luego para ir de una prueba a otra tienes que sortear a los zombies y que no te maten. Porque por la calle hay libres, sueltos. A todas horas van a escuchar gritos y llantos y bueno, de todo. Claro, y yo por gente que conozco que ha participado en alguna que otra actividad de este tipo, aunque eres consciente que sabes que a lo que vas no puedes evitar sorprenderte. Que va, mira, yo te cuento mi experiencia. Yo antes de entrar en la empresa, yo era jugadora, pero muy jugadora. O sea, me gustó mucho, entré de casualidad, la verdad, que mis amigos me llevaron. Y yo viví tal adrenalina que dije, guay, o sea, yo necesito repetir, meterme, o sea, tus sensaciones. Que no quieres morir porque realmente no mueres en la vida real, pero tú quieres que el juego continúe. Porque claro, cuanto antes se termine tu vida en el juego, también pasas a ser zombie, que es muy divertido. Pero claro, tú es como que ya sientes que has perdido, ¿no? Tú quieres seguir disfrutando como superviviente toda la noche. Claro, sobrevivir. Y conforme avanza la noche, la gente muere y hay más zombies. Es más difícil, más complicado, o sea, el nivel va aumentando. Claro, y todo esto de survival zombie, mañana en Andía, arranca a las 11, está previsto, ¿no? Exacto, sí, es de 11 a 6 de la mañana. ¿Hasta las 6 de la mañana? Sí, 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 sí. Y aguanta la gente. Aguanta, aguanta la gente y dice, uy, yo un ratito y me voy para casa. Y que va, luego acaba y dice, no me puedo creer. Lo que he andado, los kilómetros, luego miran el móvil y dicen, ¿cómo puede ser si 10 kilómetros? Pero si esto no lo he hecho yo en la vida. Y sí, sí, la gente aguanta por eso, por ese nivel de adrenalina que no quieres que termine. Y a veces dice, uy, yo lo he pasado mal, pero volvería. Volverías. O sea, es un, sí, ¿no? Un amor-odio. Yo espero que la misma tensión, cuando suele pasar en esas situaciones, la misma tensión no te hace ser consciente del esfuerzo que estás haciendo. Ni del cansancio. Lo tienes todo olvidado. Claro, tú estás pendiente de seguir la trama, ¿no? Si te dices, bueno, ahí es que tengo que buscar a un militar y tú estás ahí pendiente de encontrarlo, de qué será lo que te tiene que decir, si te tiene que dar, hay muchas veces que hay dinero ficticio, cómo conseguir ese dinero, o sea, te lleva todo a que no te des cuenta de que estás toda la noche andando y, bueno, un poco sufriendo, pero sufriendo amablemente. Sí. Estamos hablando de la empresa World Wheel Games, que son quienes organizáis esta tercera edición de la survival zombie en Gandía. ¿Cuándo y cómo surge? Pues mira, ahora mismo va a hacer seis años en el que, bueno, el fundador de la empresa, que es Diego de la Concepción, pues en su pueblo, en Mondejar, decidió hacer una pequeña edición, pero bueno, a modo de que se esperaban 200 jugadores, 300 como mucho, algo súper pequeñito, y para probar a ver qué pasaba, ¿no? Y le sorprendió porque se inscribieron más de mil personas al juego y, bueno, y fue muy bien. Entonces, ahí vio una oportunidad de negocio. Dije, hombre, pues si de normal, pues tengo una vida, un trabajo estable por cuenta ajena, y puedo pasar a hacer un evento que, aparte, me divierto y puedo tener, dedicarme a ello. Y entonces se puso ahí a diseñar el juego, cambió, o sea, ha habido mucha progresión. El primer año solo se... ¿Siempre ha sido tema de zombies o depende...? Sí, no, siempre ha sido de zombies, survival zombie, lo que más ha triunfado. Que al principio empezaron con dos o tres ediciones al año y ahora hemos llegado a hacer 60 perfectamente. ¿De dos o tres ediciones a 60? Sí, 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 sí. Y ya llevamos, no recuerdo el número exacto, pero más de 100... Yo creo que a 150 hemos pasado. No, no, 200 hemos pasado. Sí, seguro, seguro. Y luego también se han hecho otros eventos especiales, como por ejemplo la purga, que también está de moda ahora, o más tipo paranormal, pero lo que más le gusta a la gente son los zombies. El zombie. Y claro, hay que estar completamente adaptándose y reinventando conceptos, historias, trayectorias... Sí, porque al principio tú piensas que el jugador normalmente cuando prueba la primera experiencia se lo pasa muy bien, pues porque es nuevo. Pero luego tú tienes que saber enganchar a ese jugador para que siga la trama y para que el que empieza de nuevo no se vea una historia que ya está empezada. Entonces siempre hay que ir cambiando, se prueban militares, se prueban doctores, se prueban diferentes personajes que algunos el público los acepta mejor, otros peor, y se va cambiando la historia siempre para que siempre haya algo nuevo o algún elemento que sea diferente. Claro. Y tú comentabas, Alicia, que es necesaria la implicación de muchos profesionales para conseguir ese realismo y el asustar a la gente o atraer a la gente como se quiera. Y por ejemplo, con tu permiso, vamos a ver, porque estamos viendo desde el principio, hemos arrancado, comenzamos al principio, Bellén, Olaya Mortes, que es la maquilladora, que está transformando a Azucena Cirilo, que es Actriu, que es convertirá... ¿En qué se convertirá, Olaya? Pues creo que la transformación va bien y creo que va a ser un zombi maravilloso. Mucho trabajo, porque utilizas tu set de maquillaje, que lo tienes aquí todo preparado. ¿Qué tipo de maquillaje? Se pueden usar muchas cosas, pero yo ahora mismo estoy usando látex, porque es bastante cómodo y las heridas, la verdad, es que quedan bastante bien. Luego usamos agua color, sangre, un poquito de sombra y ya está. Bueno, no sé si puedes girar, gírate un poquito hacia allá, que te vea nuestro compañero, aquí en el lado, puedes girarte un poquito aquí. Esto ya, está la herida esta ya... Un poquito de sangre, nunca hay suficiente sangre. La sangre que no falta, hablando de zombis. ¿Tú puedes hablar de momento? Más o menos, más o menos. Claro, someterse a este proceso de transformación no es costoso, ¿no? Porque es muy rápida ella. No, no, sí, ella es rápida, sí. Depende de la herida que te hagan, hay veces que tarda más. Hay veces que te tapan un ojo entero y te hacen como un hueco y es más complicado mirar. Tú ya estás acostumbrada, ¿no?, a este tipo de maquillaje de transformación. He llevo unas cuantas ya. Bueno, pues, sigue manos a la obra, porque no quiero agobiar, pero nos quedará, no sé cuánto tiempo nos quedará, pero estará acabado, ¿verdad? Por supuesto que está terminado. Bueno, seguimos hablando. Bueno, ya veo que falta la implicación de mucha gente. Y eso, los zombis, afortunadamente, los zombis, comentamos, Alicia, están de moda, porque cada vez, bueno, hemos vivido el boom de las series televisivas, que aquel canal que no tenía una serie de zombis no era nadie. Supongo que todo ese contexto mediático ha ayudado mucho a este tipo de actividad. Sí, sí, sobre todo yo creo que empezó con la serie The Walking Dead. Sí. Muchos de nuestros supervivientes nos dicen, ¡buah, es que es como vivir un capítulo de The Walking Dead! Y digo, ¡exactamente! Eso es lo que queremos. Lo que queremos. Y luego, pues, fueron saliendo más series, y nosotros hemos intentado también seguir esa corriente. Tanto el nivel de nuestros zombis, al principio comenzaban con un maquillaje, pues, mucho más sencillo. Hemos también ido probando prótesis, tal y como las que se ven en el cine, o que se han podido ver en los episodios de The Walking Dead. Hemos tenido la oportunidad también de colaborar en una ocasión con dos actores de la serie, que cuando vinieron a España, pues, bueno, pudimos hacer un trabajo con ellos, también de zombis, claro. Y entonces, es como que está muy unido. La gente busca ese nivel de realismo, porque están acostumbrados por la... También surgieron las carreras zombis, muchas cosas que tenían que ver con el zombis, y al final, cuando se pasa ese boom, solo quedan, pues, las empresas o las actividades que realmente han gustado al público, como es Survival, que sigue lo más alto ahora mismo. Y, aparte, estamos hablando de una actividad que será mañana para mañana, sábado, a partir de las 11 de la noche y hasta las 6 de la mañana. Me comentabas, claro, que allí hay mucha gente joven implicada. Estamos hablando de una alternativa de ocio completamente sano, me lo comentabas, 0-0. Por lo tanto, es una oferta completa, por el tema de que, sí, mucha gente familiar, familias enteras, gente de más edad, pero una actividad perfecta para la gente joven y más sana imposible. Sí, eso quería dejar claro, que porque vengan familias, no significa para nada que sea un evento, lo que digo yo, light. O sea, es un evento para jóvenes porque la denarina y el movimiento que conlleva es totalmente activo, ¿sabes? Y es 0-0 porque entre una de las normas que tenemos antes de participar, que se le explica a los supervivientes en una charla y, aparte, en todos los folletos explicamos, es que no está permitido el uso de alcohol y puede llegar a la descalificación. O sea, si se... O sea, expulsar directamente. Sí, sí. Se le quita... Bueno, los jugadores llevan un pañuelo que les identifica como participantes y, automáticamente, a esa persona se le quita el pañuelo y ya no puede jugar porque puede poner en riesgo, obviamente, a los actores, pero también a los supervivientes. Y eso es una norma que se tiene que aceptar y que luego para nada significa que no lleve diversión. Al final dicen, pues, es pasado un sábado por la noche como si fuera de fiesta porque he estado todo el rato activo y no hace falta ni beber ni nada, es sano. Y también, pues, el ayuntamiento es una manera diferente de vivir las fiestas. Entonces, pues, en vez de una disco móvil, pues, se pueden hacer unos zombies y la gente igual de bien. Y además es todo lo que conlleva también, no solo llegar, participar, que a las 11 empieza el juego, llego a las 11, pistoletazo de salida, empiezo el juego, las pruebas, se acaba a las 6 de la mañana, fin, llego a la meta, por decirlo de alguna forma, me voy a casa, no. Es un poco toda la previa y el post que se crea con ese ambiente, ese convoy, ¿no? Claro, porque, aparte de que muchos supervivientes se van conociendo por el camino tras jugar, los días anteriores, pues, la gente que no vive en Gandía, porque se desplazan muchos a los eventos de todas partes de España, aunque solemos hacer varios eventos el mismo fin de semana, hay gente que dice, pues, mira, prefiero ir a Gandía, que estamos todavía en septiembre, pues, nos quedamos unos días. Y, entonces, vienen normalmente por ellos mismos, van a los lugares públicos que creen que puede haber una prueba, calculan tiempos. La gente se lo estudia, no en todo el mundo, claro. La gente que prueba por primera vez, no. Pero cuando ya se han picado así el gusanillo, dicen, bueno, pues, vamos a ir a ver a Gandía, a ver cómo es de grande. ¿Cuántos estimados creemos que de número de pruebas pueden haber? Entonces, hay todo un proceso de, pues, buscar dónde dormir, comer. La gente que viene de fuera y no tiene playa, ya te digo yo que... Sí. Yo ya sé de gente que va mañana a pasar el día en la playa y luego se va al evento. Y lleva todo un movimiento, un fin de semana. Claro, es que es un producto turístico perfecto. Sí, sí, aparte de que no cuesta porque tú pagas tu entrada, ¿no? Y luego ellos mismos se van buscando su manera de quedarse y todo. Consumen en los restaurantes, durante la noche hay puntos de venta que están abiertos y son sitios seguros. Entonces, también se mezcla un poco ahí lo que es la hostelería, que obviamente la gente necesita descansar, beber agua, un café, porque no pueden más y luego siguen. Entonces, ahí ya saben que zombies no van a haber dentro. Siempre y cuando no entren corriendo. Si entran corriendo, el zombie entra dentro. Ah, bueno. Pero, bueno, tú ya sabes que si lo has hecho bien y no hay nadie, tú puedes entrar, descansar, consumir lo que sea y siempre que no sea alcohol. Claro. Y, Alicia, aproximadamente, no sé si tienes el dato concreto, pero ¿cuántas personas en la Survival Zombie de mañana, entre actores, actrices, cuántas personas pueden estar involucradas? Pues, a ver, de momento, los últimos datos que me han pasado es que solo supervivientes, más de 500. O sea, 550 o así era la última cifra. Luego, se anima mucho el mismo día. Pero cuando me hablas de supervivientes, ¿me hablas...? De personas que han comprado su entrada. Ajá, vale. Vale. Y luego, entre actores y equipo técnico, pues yo creo que los 600, 700 llegaremos seguro. A ver, nosotros, el grupo de actores, son 50, pero siempre, bueno, pues al final se va sumando gente a la lista y yo creo que a los 700 llegaremos seguro, sí, que es muy buena cifra. Bueno, vamos a seguir. Quiero, Anema Bore, cómo está funcionando, pero así, el tema en Olaya y Azucena. Bueno, esto ya va cogiendo forma, ¿no, Olaya? Por supuesto. Esto ya un par de cosillas más y lo tenemos. Y hace falta que se ponga a gruñir y poco más. ¿Cuándo ha sido...? Porque, claro, antes de empezar el programa, yo te decía, bueno, ¿cuánto tiempo necesitas para hacer un maquillaje? Tú me decías, el que me des. Si me das una hora tendrás un tipo de maquillaje, si me das 20 minutos tendrás otro. Claro, el tiempo es muy importante. Pero el tiempo medio que tú has utilizado o el tiempo máximo que has estado maquillando... Alguna persona para hacer algo grande, dos horas y media. ¿Dos horas y media? ¿Y zombie? No, era una especie de Frankenstein que hicimos en un evento y tenía prótesis, tenía todo el pecho lleno de heridas y era un trabajo bastante grande. ¿Y tú el máximo de tiempo que has estado quieta mientras te convierten? Pues igual media hora o un poco más entre que se seca el látex o demás. Bueno. Si tardan más. Aquí ya se ve mucha sangre, ¿eh? Sí, esto ya... Me queda ponerle un poquillo de venas y ya está. Mientras rematas, nos avisas cuando no tengas ya rematado y mientras seguimos hablando nosotros. Me comentabas, Alicia, 550 personas mínimo son las que participan mañana. ¿Es una cantidad media de los eventos o eso depende del tamaño de la ciudad donde se organice? A ver, depende lógicamente del tamaño de la ciudad, sobre todo las primeras ediciones. Pero en el caso como Gandía, que siempre ha tenido una muy buena aceptación, jugamos con ese nivel. O sea, ese corte que decimos, bueno, pues sabemos que de los 400 jugadores, por ejemplo, vamos a pasar seguro y si no, la proximidad con Valencia y demás, eso también hace que atraiga mucho número de jugadores. Luego están las ediciones pequeñas, que tampoco tienen por qué ser peores, porque también a los jugadores les gusta, porque dicen, a lo mejor es como más íntimo, ¿no? No hay nadie, no hay luz por la calle. Pero Gandía siempre es un... Además, por las redes sociales, es un pueblo que ha estado muy demandado. Que la gente decía, bueno, pero este año vais a volver a Gandía, que ya van dos, el tercero seguro, y cómo va a ser la historia. Y bueno, sí, sí, esa expectación se ha creado muchísima. Porque las anteriores ediciones las habéis trabajado vosotros. Sí. Siempre, esta tercera edición con vosotros. Exacto, sí. El primero fue en el centro, en la primera edición, luego el segundo año se fue más por la zona del puerto, y ya este año hemos vuelto al centro, incluso puedo adelantar, si no me tira mucho de la lengua, que va a ser una zona más acotada, o sea, todavía para que sea un pelín más complicado, porque entendemos que ya han jugado, ¿no? Entonces queremos que sea un pelín más complicado y se va a concentrar para que el nivel de supervivencia sea un pelín más difícil. Un poquito. O sea, si concentramos, el nivel de supervivencia es más difícil. Claro, porque tienes mayor número de actores por calle. Ah, claro. Entonces es más complicado, va a ser un poco... Más fácil que te pillen. Sí, sí, sí. Las opciones de escapar son difíciles. ¿Y en estos casos hay algún tipo de premio o es la satisfacción propia de decir, pues yo me he salvado? Pues depende de la edición, o sea, es sorpresa. Pero sí que te puedo decir, otros tipos de ediciones dependen, ¿no? O sea, puede ser desde una entrada para que puedas volver a jugar. Sí. Y, pues, si hay muchos participantes o depende del momento, incluso han llegado a haber ocasiones en las que se rescataba el que ganaba en helicóptero o se subían a un tanque y chafaban un coche o se tenían que ir en barco. O sea, depende. Depende también del guión. Como lo quiera hacer el guionista, dice, bueno, pues tenemos playa, vamos a aprovecharlo. O tenemos un pantano, pues nada, pues una barca. Eso depende de él y el que gana. Y sorpresas, vamos, sorpresas hasta el último momento. Hombre, hasta el último momento, mañana va a estar todo ahí pendiente. Sí, sí, además, bueno, conozco al guionista y me he enterado un poquito de lo que va la historia. Bueno, no puedo decir nada. Claro. Pero va a ser muy guay. Hay facciones que son diferentes grupos de humanos que, como siempre, pues están los buenos, los que no se sabe si son buenos o los que ya se sabe que son muy malos. Y entonces ellos van a intentar luchar para que los ciudadanos de Gandía, pues al final de la noche puedan limpiar las calles de zombies, pero ya digo yo que va a ser complicado. Y claro, es que es gente que está pendiente del calendario de este tipo de actividades que se van realizando y creo que incluso plantea sus vacaciones dependiendo de dónde se... Es que es toda una filosofía de... Sí, de zombies. De zombies, nunca mejor dicho. Sí, mira, hay unos ciertos personajes que la gente ya conoce y entonces dice, vale, pues a ver, nos pilla en septiembre Gandía y van, que es mañana, Nuevo Día, la facción de Nuevo Día, que son así como militares de cuero, como muy malos, que no se sabe muy bien lo que quieren. Entonces dicen, vale, pues nosotros vamos a ir a todas las de Nuevo Día porque nos gustan, porque sabemos que actores van y queremos apoyarles. Y entonces incluso pueden llevar uniformes y todos los jugadores adaptados a esa facción que les gusta. Pues luego están los perros del Levante, que esos ya se saben que solo van a actuar en el Levante. Entonces la gente a lo mejor de Madrid dice, pues es que nos gustan esos. Entonces se planifican sus vacaciones hasta aquí para tener siempre a los perros del Levante o hay muchos, pastores de hordas también son de la Comunidad Valenciana. Porque sí, hay un equipo en Madrid y un equipo en Valencia de actores. Entonces la gente suele elegir, pues conforme va unos u otros. Ah, porque estamos hablando de tribus de zombies. Sí, tribus de humanos. Ah, de humanos. De tribus humanos que intentan controlar a los zombies. Están los que lo utilizan para conseguir todos los, la comida, la gasolina, se lo que dan ellos. Y luego están la resistencia que quieren ir en contra y quieren recuperar la humanidad o eso parece. Luego ya te digo que todo es tan bonito. Si esto estuviéramos hablando de televisión, esto ya sería una serie de éxito. Una telenovela. Una telenovela. De drama puro y duro. Sí, hay dramas, hay actores que se enamoran, que, bueno, estuvimos en Teruel y tuvimos de actores a Diego e Isabel, zombies también. O sea, se va metiendo todo un poco también de historia local y se hace por eso, como decíamos antes, una investigación. El guionista, pues si sabe que hay un tesoro, no sé, en Castilla-La Mancha, pues lo puede meter. Claro, eso le va a decir un buen trabajo, un trabajo de guionista 100%. Sí, tanto para la historia como para la localización. Se tiene que venir, ver qué le gusta, si hay un castillo, si le dejan. También depende mucho del ayuntamiento, que te deje hacer lo que está en la cabeza. Pero sí, el guionista es el que más sufre esta noche. Mañana es el que más va a sufrir. Más que los supervivientes. Bueno, ahí está seguro que la gente, será mucha la gente que estará esperando que llegue ese momento. Esa hora de las 11 de la noche de mañana para vivir esta tercera edición de Survival Zombie. Y si nos hubiéramos puesto de acuerdo, creo que no hubiéramos coincidido tanto como hemos coincidido en acabar la charla y en acabar el trabajo. Vamos a ver si te parece. Alicia, déjate tu micro. Yo llevo el mío, porque creo que tu cable no va a llegar. Sí, levántate y que nuestro compañero Paco te coja ese primer primerísimo plano. Bueno, iba a decir cómo habla un zombie, pero el zombie no habla, ¿verdad? La verdad es que como buen actriz se pone en el papel. Pues estos serán los protagonistas mañana en la ciudad de Gandía, en esa tercera edición de Survival Zombie. ¿Pedimos que se despida de nosotros? Bueno, perfecto. Muchas gracias. Azucena Cirilo, actriz ya zombie convertida. Olaya Mortes, maquilladora. Muchas gracias. Alicia Alegre, responsable del departamento de comunicación de World Real Games, la empresa responsable en Gandía de esta Survival Zombie. Gracias por acompañarnos. Ha sido todo un placer y esperemos que mañana haya mucha suerte y sobre todo mucho miedo. Eso esperamos, que sufran los supervivientes. Perfecto, un placer. Y nosotros, con permiso de zombie, hemos de nombrar a financiera inmobiliaria. Ya saben, la inmobiliaria con la cartera inmobiliaria más amplia y variada no solo de Gandía, sino también del resto de la comarca de la Safor, porque hablar de financiera inmobiliaria es hablar de confianza, proximidad y profesionalidad. Y con la imagen de zombie, en la imagen de zombie, nos despedimos. Demá ha pasado mucha por, así, a la ciudad de Gandía. En el magazín de TeleSafor treballem de valente dia rere dia per oferir-los un contingut interessant des de diferents àmbits, tot avoltant d'aspectes socioculturals. Pero estamos en televisión y es muy importante la imagen. Los responsables de vestirnos cada día en el magazín de TeleSafor son los miembros de la equipa de Dimendi y TN5, al carrer mayor de Gandía número 34. Así pueden encontrar todo lo que buscan en cuestión de roba y también las mejores marcas que se puedan imaginar. Todo lo encontrarán así en Dimendi y TN5, al carrer mayor de Gandía. Y recuerden que si vienen a comprar así, tienen aparcamiento gratuito. Y aquí tan sols, a l'hora de realizar la compra, han de demanar el ticket per a l'aparcamiento gratuito, los parquings públicos del Centro Histórico y del Plaza Prado. Recuerden, TeleSafor, al magazín, es vestimos, en Dimendi y TN5, vosotros también lo pueden hacer con las mejores marcas. Al carrer mayor número 34 de Gandía. ¡Gracias!